Qué placer que sigan en nuestra sintonía y les quiero contar que la contaminación del aire provoca cerca de 9 millones de muertes en el mundo y 9 de cada 10 personas respiran aire con altos niveles de contaminación. Para combatir este problema y mejorar la salud de las personas, nació POTIO, un proyecto chileno que toma como inspiración el proceso de fotosíntesis de las plantas, ya que es capaz de degradar más de 10 gases contaminantes diferentes, transformando cualquier superficie en un purificador de aire. A esta hora nos enlazamos con Matías Moya, el CEO de POTIO, quien se encuentra desde Santiago de Chile para contarnos todos los detalles de esta increíble iniciativa. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos de POTIO. Bueno, POTIO es una startup que nació en Chile el año 2020, para ser más específico, el segundo semestre, y que partió con el gran propósito de desarrollar y disponibilizar una herramienta para que cualquier persona o empresa pudiese aportar ese granito de arena tan necesario para combatir el cambio climático, lo cual se materializó en un aditivo que nosotros incorporamos dentro de diferentes materiales, que está compuesto por nanopartículas, partículas muy pequeñas, que al momento se han incorporado dentro de una pintura, por ejemplo, y al aplicar esta pintura en un muro, transforma ese lugar de aplicación, tal como tú dijiste, en un purificador de aire, al contacto con la radiación solar. O sea, tú pintas un muro interior o exterior de una casa e inmediatamente vas a estar mejorando la calidad del aire que vas a estar respirando día a día. ¿Y cómo fue posible crear este producto? A través de muchos años de investigación y desarrollo, trabajando en el laboratorio de forma constante, tratando de, en una primera instancia, generar una primera versión del producto, y por otro lado, tratando de certificarlo y validarlo. Fue un proceso bien largo, en realidad, principalmente porque dos componentes de nuestro desarrollo son invisibles, el producto y el problema que estamos resolviendo. El producto cuando se incorpora dentro de una pintura, dentro del hormigón, desaparece completamente. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era poder validar que el producto realmente estaba funcionando y que estaba ahí. Y por otro lado, el proceso que seguimos de validación y certificación fue sumamente necesario porque el problema que estamos resolviendo también es invisible. Somos muy conscientes de que la contaminación está en las ciudades, en diferentes lugares, que respiramos de forma constante aire contaminado, pero no somos muy conscientes del impacto que este genera y tampoco es visible a los ojos el hecho de que estamos respirando constantemente aire contaminado. Entonces, tuvimos que validar y certificar con universidades en Chile y Estados Unidos nuestra tecnología. Actualmente, ¿ya lo han aplicado en Chile? ¿En qué partes o en qué sitios específicos? Lo hemos aplicado en Chile, principalmente a través de murales artísticos. Hemos tratado de desarrollar muchísimas intervenciones con muralistas para poder dar a conocer lo que estamos haciendo. Llevamos cerca de 150 mil metros cuadrados pintados con nuestra tecnología. Y también estamos trabajando con inmobiliarias y constructoras aplicándolo directamente en proyectos inmobiliarios. Ya podemos decir que hay proyectos de edificios completos pintados con Fotio. Y no solamente estamos presentes en Chile, también hemos desarrollado proyectos en Perú, en Italia, en Estados Unidos, específicamente en el estado de California, principalmente porque Fotio tiene esa mirada global y queremos que esto sea una herramienta para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda aplicar nuestra tecnología y mejorar su vida finalmente. ¿Y cuánto tiempo dura Fotio, por ejemplo, en los murales, en las paredes? Fotio tiene una vida útil proporcional a la vida útil del material en donde está incorporado. Al ser un aditivo, principalmente se incorpora dentro de estos materiales que te mencioné anteriormente, pintura, hormigón, asfalto, y en cada uno de ellos tiene una vida útil distinta. Las nanopartículas que nosotros utilizamos no se desgastan como tal, no se utilizan dentro del proceso químico, pero lo que sí se desgasta es el material que la está soportando, en este caso la pintura, el hormigón, el asfalto, lo que sea. En el caso de las pinturas dura aproximadamente 3 a 4 años. En el caso del hormigón puede ser muchísimo más porque está sometido a otro tipo de estrés. Y finalmente, bueno, eso es lo que hemos logrado corroborar con las pruebas que hemos desarrollado hasta la FETA. Hablemos acerca del premio que acaban de ganar, justamente. Sí, bueno, ganamos hace muy poquito, exactamente, premios verdes, que es un premio y un reconocimiento extremadamente relevante para nosotros. Nosotros desarrollamos ciencia y tecnología en beneficio de la salud de las personas y el medio ambiente, y este reconocimiento viene a cerrar justamente ese discurso. Premios verdes, uno de los premios más importantes a nivel iberoamericano, y haber sido uno de los ganadores realmente nos posiciona de otra manera en cuanto a lo que estamos haciendo. Ganamos justamente la categoría Startups, y uno de los componentes fundamentales es el impacto medioambiental, que a través de este premio lo tangibilizamos, justamente por lo que te mencionábamos anteriormente. O sea, nosotros estamos resolviendo este problema de una manera sumamente innovadora, pero también desconocida. Por ende, tenemos que recurrir a este tipo de instancias para poder mostrar lo que estamos haciendo al mundo, y finalmente, premios verdes es una gran tribuna para poder hacerlo. ¿Cuál es la proyección que tienen? Mira, actualmente estamos utilizando a Chile como un gran mercado piloto. Actualmente estamos trabajando con cerca de 12 empresas distintas en diferentes aplicaciones de la tecnología, desde pintura hasta plásticos, telas, con decirte que estamos desarrollando hasta muebles y zapatillas descontaminantes con nuestra tecnología. Sin embargo, nuestra proyección está principalmente asociada a mercados como el europeo y el norteamericano, principalmente por las regulaciones y certificaciones que imperan en esos lugares, que hacen que FOTIO, más que un querer, sea un deber. Por ende, es mucho más fácil la incorporación de nuestra tecnología. Y ustedes están completamente contentos, me imagino, también por la apertura que ha tenido justamente FOTIO y la aceptación ahora en Chile, ¿no? Y quieren expandirse, ¿no? ¿Piensan hacerlo en otros lugares de la región? Sí, sí. Estamos, de hecho, desarrollando cosas bien entretenidas con algunas empresas colombianas, colombianas, mexicanas, que van a ser una buena prueba para poder validar nuevas aplicaciones. Hemos ganado un sinnúmero de reconocimientos, tanto a nivel nacional e internacional, lo cual quiere decir que estamos haciendo cosas importantes y relevantes en el ámbito en el cual nos estamos moviendo. Así que sí, estamos felices como equipo. Sentimos que recién estamos empezando realmente como empresa. Antes simplemente éramos una buena idea, un buen concepto, pero ahora ya estamos ejecutando cosas que nos están posicionando más como un referente, que es justamente lo que queremos ser, un referente en temas de medio ambiente y nanotecnología. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Tienen página web, correo electrónico, redes sociales, para poder conocer un poco más acerca de FOTIO? Sí, si cualquier persona quiere conocer más acerca de lo que estamos haciendo y empaparse un poquito acerca de esta FOTIO revolución que estamos generando, nos pueden seguir en Instagram, arroba FOTIO.cl, FOTIO con PH, que viene de fotosíntesis en inglés, también FOTIO.cl, o en Twitter, LinkedIn y también en Facebook a través de ese mismo arroba. Matías, quiero felicitarte por esta iniciativa maravillosa, grandiosa, en pro del ambiente, por supuesto, para evitar esta contaminación. Que sigan los triunfos, los éxitos y un abrazo grande hasta Santiago de Chile. Un abrazo para ti también y muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenidos, esperamos tener más adelante noticias de ustedes. Gracias. Gracias.